¿Sabías que a nivel mundial aproximadamente 50 millones de parejas tienen problemas para lograr un embarazo? Si bien los términos infertilidad y esterilidad son utilizados como sinónimos para hacer referencia a la imposibilidad de tener hijos, es importante aclarar que no son exactamente lo mismo y que la causa puede deberse a una alteración en el aparato reproductor femenino, en el aparato reproductor masculino o incluso en ambos. Y en un porcentaje de los casos, la causa es desconocida. En este video te explicaré las diferencias entre infertilidad y esterilidad, así como las causas principales de cada una de ellas enfocándome en la infertilidad femenina. Si quieres una segunda parte en la cual te explique cuáles son las causas principales de infertilidad masculina, dale like a este video y escribe parte 2 en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Hola, antes que nada espero que estén teniendo un muy bonito día. Yo soy la doctora Pau Zúñiga y sean bienvenidos a un nuevo video. Y es importante mencionar que en un porcentaje de las parejas, la causa es desconocida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad? Bueno, la diferencia principal radica en el momento exacto en el cual se produce el problema que impide que se dé el embarazo o que llegue a término. Por un lado, la esterilidad se define como la incapacidad de conseguir un embarazo debido a que no se produce la fecundación del óvulo por parte de un espermatozoide. Por otro lado, la infertilidad consiste en la incapacidad de tener un recién nacido porque existe algún problema durante la gestación que impide que el embarazo llegue a término. En este caso, la fecundación sí tiene lugar, pero el embrión no es capaz de implantarse en el endometrio o no es capaz de desarrollarse hasta el final, es decir, hasta el parto. Antes de continuar con este tema, si te gusta este tipo de videos y me quieres apoyar a seguir creando más y mejor contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video y a que me dejes un comentario. De esta forma, me ayudarías a que la plataforma siga recomendando mis videos y esta valiosa información pueda llegar a más personas. Ahora sí, continuamos. Como pueden darse cuenta, tanto en la infertilidad como en la esterilidad, el objetivo de tener un hijo no puede lograrse. Y para entender mejor qué sucede en la infertilidad y en la esterilidad, vamos a repasar un poquito de anatomía, del aparato reproductor femenino, de cómo se lleva a cabo la fecundación y el embarazo. Esto se los voy a explicar de forma muy resumida porque aquí en mi canal ya tengo dos videos donde abordamos a profundidad esos temas, así que te los dejaré en la descripción de este video para que después puedas ir a verlos. Para que se pueda dar un embarazo, es necesario un utero sano, trompas de falopio en buenas condiciones, un óvulo y un espermatozoide. Durante una relación sexual sin protección, millones de espermatozoides entran al aparato reproductor femenino e inician una fascinante carrera por encontrar al óvulo. Y para esto deben superar múltiples obstáculos. Por ejemplo, el pH vaginal, en el cual no todos los espermatozoides lograrán sobrevivir. Además, deben luchar contra el sistema inmunológico de la mujer, ya que este detecta a los espermatozoides como células extrañas o intrusas, por lo que intentará destruirlos. Además de esto, deben alcanzar las trompas de falopio, lugar donde se da la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide. Las trompas de falopio son conductos que unen a los ovarios con el útero. Si se da la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, se da origen al cigoto, el cual continúa dividiéndose y avanzando por las trompitas de falopio hasta llegar al útero e implantarse en el endometrio. A partir de este momento, el embrión continuará desarrollándose y creciendo durante los próximos meses hasta que llegue el momento del parto. Una vez explicado lo anterior, es más fácil que nos imaginemos en todos los puntos que puede fallar este proceso. Por eso hablar de infertilidad o esterilidad es bastante complejo, ya que son muchas las causas que pueden afectar la fertilidad. Lo que me lleva a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas principales que afectan la fertilidad femenina? Número 1. Factor endócrino. Es decir, las alteraciones hormonales relacionadas con el ciclo menstrual y la ovulación. Tema del que, por cierto, ya tengo un video completo en mi canal. Se los voy a dejar en la descripción de este video para que puedan ir a verlo y entiendan qué sucede en nuestro cuerpo durante la menstruación, la ovulación y los días fértiles. Las alteraciones hormonales pueden afectar la calidad de los óvulos y provocar anovulación. Es decir, los ovarios no son capaces de liberar un óvulo durante el ciclo menstrual. Por lo tanto, no puede producirse la fecundación. Algunas condiciones en las que sucede esto son la hiperprolactinemia, que hace referencia a altas concentraciones de prolactina y síndrome de ovario poliquístico, tema del que ya tengo también un video aquí en mi canal y que te voy a dejar en la descripción para que puedas ir a verlo. Número 2. Factor tubárico. Es decir, alteraciones a nivel de las trompas de falopio, que es el lugar donde el óvulo se une con el espermatozoide. Aquí podemos mencionar múltiples alteraciones como la obstrucción de las trompas de falopio, que puede ser resultado de endometriosis, condición en la que hay un crecimiento del tejido endometrial en otras partes fuera del útero. Este tejido ectópico, es decir, que está fuera del lugar, crea adherencias que obstruyen las trompas de falopio y además dificulta su movimiento. Esta condición se caracteriza por provocar periodos menstruales bastante dolorosos y menstruación abundante. Si quieres saber más acerca de la endometriosis, cuáles son las causas, qué otros síntomas provoca y cuáles son las alternativas de tratamiento médico, tengo un video aquí en mi canal, que claro, que también te dejaré en la descripción de este video. Otra causa es la salpingitis, es decir, la inflamación del interior de las trompas de falopio. Normalmente, esta condición es causada por infecciones o enfermedades de transmisión sexual no tratadas. Justo por esta razón es tan importante que una vez que inicies tu vida sexual, te realizas pruebas de infecciones de transmisión sexual periódicamente, por lo menos una vez al año. Y cada que vayas a cambiar de pareja sexual, lo ideal sería que ambos, antes de iniciar las relaciones, se hagan exámenes para determinar si existe la presencia de alguna de estas infecciones y en dado caso de que así sea, puedan recibir un tratamiento oportuno y evitar complicaciones. Estas que te acabo de mencionar son solo algunas de las causas que podrían provocar alteración a nivel de las trompas de falopio que pueden afectar la fertilidad de una mujer. Número 3. Factor cervical. Es decir, alteraciones funcionales y o anatómicas del cuello del útero, que pueden dificultar el ascenso de los espermatozoides y con ello impedir la fecundación. Número 4. Factor uterino. Aquí podemos mencionar causas como malformaciones uterinas, miomas, endometriosis, pólipos, etc. Además de los motivos que ya hemos platicado y que en algunos casos llevan a infertilidad y otros a esterilidad, existen otras causas relacionadas con el embrión y su capacidad de desarrollo y evolución. Entre ellas podemos mencionar fallo de implantación. Es decir, el embrión no es capaz de implantarse en el endometrio que es la capa interna del útero, por lo que no puede producirse un embarazo. Y otra situación es el aborto, en el que la gestación se detiene en estadios más avanzados del desarrollo embrionario o fetal. Es importante tomar en cuenta que estas son solo algunas causas que pueden afectar la fertilidad femenina, pero existen muchas otras. Por lo que es muy importante acudir a una consulta ginecológica para poder investigar cuál es la causa y llegar al diagnóstico. Y en base a eso, recibir un tratamiento. Ahora, si estás pidiendo tener un bebé o si estás teniendo problemas para lograr un embarazo, vale la pena implementar las siguientes recomendaciones en tu estilo de vida. Número 1. Mantén un estilo de vida saludable. Es decir, mantén una buena alimentación, que sea equilibrada y balanceada, y realiza actividad física. Dile adiós al consumo de alcohol y tabaco. El tabaco, como ya se los he mencionado en otros videos, tiene efectos negativos en la fertilidad. Afecta nuestra salud en general y también la del feto. Si fumas y estás considerando quedar embarazada, dile adiós al tabaco. También, el consumo excesivo de alcohol puede disminuir la fertilidad. Y también puede afectar la salud del feto en desarrollo. Así que si planas caer embarazada o ya estás embarazada, no consumas alcohol. Otra recomendación importante es reducir los niveles de estrés. Algunos estudios han demostrado que el estrés puede provocar dificultades en la fertilidad. Así que para esto, te recomiendo que realices actividad física, ejercicios de meditación, yoga, que hagas actividades recreativas, que te generen alegría, paz, y que te hagan sentir feliz y relajada. Otra recomendación es realizarte exámenes periódicos de infecciones de transmisión sexual. Esta recomendación va para todos, tanto para hombres como para mujeres. Como les comenté anteriormente, lo ideal es que si ya iniciaron su vida sexual, se realicen estas pruebas por lo menos una vez al año y cuando vayan a cambiar de pareja sexual, también lo hagan. De esta forma, podemos detectar de forma oportuna la presencia de alguna infección o enfermedad y se puede dar un tratamiento adecuado para evitar complicaciones. Las infecciones de transmisión sexual, como la clamidia o la gonorrea, pueden dañar las trompas de falopio. Por lo tanto, tener relaciones sexuales sin protección aumenta el riesgo de presentar alguna de estas infecciones. Por eso, siempre recuerden utilizar un preservativo, ya que hasta la fecha es el único método con el que contamos que funciona como una barrera que nos ayuda a disminuir el riesgo de una infección de transmisión sexual. Y por último, pero no menos importante, evita el consumo de drogas. Ahora pasemos al tratamiento médico. El tratamiento médico depende de varios factores, por ejemplo, qué es lo que esté causando problemas de fertilidad, la edad de la paciente y las preferencias personales de cada una. Como pudiste darte cuenta, a lo largo de este video, tanto la infertilidad como esterilidad son trastornos complejos. Por lo tanto, el tratamiento médico puede incluir el uso de diferentes herramientas para intentar restaurar la fertilidad. Por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos, cirugías o el uso de ciertas técnicas como la inseminación artificial y fecundación in vitro. Empezamos por explicar cómo funcionan los medicamentos para restablecer la fertilidad. Los medicamentos que regulan o estimulan la ovulación son empleados en aquellas mujeres que tienen dificultad para lograr un embarazo debido a algún trastorno de la ovulación. Estos medicamentos funcionan como las hormonas naturales de nuestro cuerpo y ayudan a desencadenar la ovulación. Estos medicamentos deben ser indicados y supervisados por un médico debido a que pueden desencadenar algunos efectos secundarios o pueden causar algunos riesgos que debe explicarte tu médico. Por eso, en este video no les voy a hablar acerca de marcas o dosis porque la intención no es que te automediques. Recuerda que este video es únicamente hecho con fines educativos e informativos y por ningún motivo sustituye una consulta médica. Ahora, en cuanto a la reproducción asistida, los métodos más comunes son inseminación artificial en la cual se colocan millones de espermatozoides saludables en el interior del útero cerca del momento de la ovulación y la fecundación in vitro. Esta técnica consiste en obtener óvulos maduros y fecundarlos con espermatozoides en un laboratorio y luego transferir los embriones al útero. El ciclo de fertilización in vitro lleva varias semanas y requiere que se hagan exámenes de sangre regulares y que se apliquen inyecciones de hormonas. Y bueno amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Si crees que esta información podría servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartirles este video. Y como te dije al inicio, si te gustaría una parte 2 donde les explique las causas principales de infertilidad masculina, escriban parte 2 en este video. ¿Sabías que el ciclo menstrual de una mujer dura en promedio 28 días? Aunque podría tener una duración de entre 21 y 35 días. Conocer el ciclo menstrual es fundamental para saber cómo funciona nuestro cuerpo y cuáles son los días fértiles. Dato que es de mucha ayuda para planificar o evitar un embarazo. Además, es importante saber qué es normal y qué no es normal durante nuestro ciclo menstrual. Así que si quieres aprender más acerca de este tema, en este video te contaré todo lo que tienes que saber sobre el ciclo menstrual.